Agua El que me bebería agua Nunca te pasé Agua para ella Mi alma que sana mi alma Agua para ella Con mi papá me da calma Agua para ella Mi alma que sana mi alma Agua para ella Agua para ella Números Regamparo Agua para ella Agua para ella Vamos t NS ¡Gracias! ¡Gracias!